Aero México acusa impacto en precio de la turbosina Ciudad de México, Notimex. Aero México anunció que, debido al impacto por el precio de la turbosina y otras pérdidas, retirará a cinco aviones de su flota y suspenderá nuevas rutas nacionales e internacionales el próximo año. En un comunicado, la aerolínea destacó que las rutas que dejará de atender en 2019 son, desde Ciudad de México, a Boston, Washington, Dulles y Portland, desde Monterrey, a Las Vegas, Tijuana, Mérida y Veracruz, y desde Guadalajara, a Cancún y a San José, California. Aero México ha continuado registrando resultados de operación positivos, la compañía ha reportado pérdidas netas en lo que va del año. Adicionalmente, con precios de combustible del orden de 80 dólares por barril, y el exceso de capacidad existente en el mercado, el entorno permanece complicado, apuntó. Según los calendarios de las aerolíneas, Aero México es la única que ofrecía un vuelo directo Mérida-Monterrey. Interjet y Volaris cubren la ruta con escala, pero la espera para transbordo es de entre 1.5 y 6 horas en Ciudad de México. Estos cambios implican que la oferta de asientes de la compañía permanecerá sin cambios en 2019, en su comparación con 2018, la primera vez que no se registra crecimiento desde 2009. No obstante, SOS tuvo que continuará invirtiendo en su estrategia centrada en el cliente para garantizar una experiencia de clase mundial a través de iniciativas de servicio, productos y tecnología innovadoras.